Miren esta araña que está aquí, tarántulas. ¿Qué? A veces las cosas que dan miedo no son los animales, las tarántulas o las arañas. A veces es cuando tenemos miedo de perder la esperanza y la fe. Y déjenme decirles que en este mes, en esta semana precisamente, que les estoy enseñando este vlog de esta semana, yo casi la pierdo, pero con el favor de Dios, aquí estamos y tengo mucha fe en Dios, que nos va a seguir ayudando a mi hijo y a mí. Ya saben, si no lo sabían, mi hijo pasó por, lo asaltaron y pasó por una situación muy fea. Y en este momento estábamos aquí llevándolo al doctor. Fuimos a varios doctores y ahí tenían una decoración afuera. Miren qué preciosa está, es una llanta decorada, hasta con una llanta se puede decorar, ¿cómo la ven? Y estas son plantitas suculentas que vi en otro doctor, porque anduvimos en muchísimos doctores y pues es lo único que pude grabar para ver de que fuera de decoración, porque sí fue una semana muy cansada, muy mentalmente cansada de tantas cosas que pues pasaron y eso, y que tuvimos que sobresalir, pero gracias a Dios aquí estamos. Y mi esposo aquí me encontró siempre un planterito. ¿Se acuerdan que andábamos buscando un planterito? Y antes que nada, antes que se me olvide, les quiero dar muchas gracias por sus oraciones, por sus mensajes hermosos que fueron para mí, nuestra familia y para mi hijo sobre todo. Les agradezco muchísimo, de veras. Ustedes no saben cuánto las quiero, de verdad, son como mi familia. Yo no, mi familia no está aquí mucho, no nos llevamos mucho, así no somos así apegadas, pero ustedes sí siempre están conmigo, así que les doy gracias por eso. Este pollito, ¿qué creen? Este es el Pioneer Chicken, ya tenía como más de 21 años que no comía este pollo, y como andábamos por allá en aquella área donde estaba uno, pues decidí pasar y estaba riquísimo, que hasta le dije a mi esposo, oh my God, esto es mejor que el sexo, what? No se crean, pero sí, andábamos por allá y pues como está lejísimos, una hora y media, pues no, casi no podíamos hacer eso. Y aquí también paré a comprar una secadora del pelo porque la otra se quebró y pues esta, no sé, son nuevas. Es como un color cobre con negro, muy bonito, así como un rose gold, un rosa dorado que le llaman, no sé. Estas son, yo creo que son nuevas porque yo no las había mirado y la compré, me parece que fue aquí en la Marshalls. Y luego aquí nos fuimos a ver también una decoración. Aquí ya ando con la señora Rita, este vlog es de toda una semana. Ya anduvimos aquí porque la señora Rita vino y me sacó. Dijo, yo sé que no está de ánimo y sí eso, pero salgo un ratito a despejarse la mente. Y es lo que hicimos y pues anduvimos viendo cositas. Y sí, al principio no grabé mucho así muy bien, pero ya dije pues voy a grabarles aunque sea un poquito a mis amiguitas porque las quiero mucho. Son bien lindas, me han mandado muchos mensajes y oraciones y pues no hay que ser la verdad. Así que aunque andaba medio así con la jeta así hasta abajo de tristeza, pero sí les grabé lo que pude. Y pues la señora Rita dijo, sonría, está todo bien, ya va mejorando su hijo, así que pero siempre da tristeza, ¿no? Como quedan, como quedó su carita, pero ahí lo están arreglando, le están ayudando a sobresalir esto. Y pues gracias a Dios aquí vamos. Como ven ya salió todo esto que fue del tiempo de Halloween, es lo primero que sale. Pero ahora como que está saliendo todo un poquito más rápido. Aunque les voy a decir que en otros videos yo he visto sale a veces hasta más rápido que acá en las tiendas mías. Y como ven aquí está la señora Rita, estábamos viendo la decoración de aquí de este restaurante. Este fue un restaurante nuevo para nosotros, nunca lo habíamos visto. Y entramos y estaba riquísimo, déjenme decirles. Y también tenían una decoración preciosa así estilo mexicana. Y pues era restaurante mexicano y pues nos gustó ahí, nos divertimos, comimos riquísimo. Les recomiendo cuando vayan a un restaurante o a un lugar a comer, pidan sus chips y su salsa aparte para que no se vayan a contagiar. ¿Qué? Con eso de todo lo que está pasando. Y pura tragazona anduvimos aquí con mi mamá y mi hijo. Miren qué lindo, ya está mejor, la verdad. Ya salió, ya sonrió un poco y pues ya lo veo caminando. Y es una bendición, como ustedes no saben. Una alegría que siento de ya verlo al menos caminar y ver mejor y todo eso. Y su ojito se le va mejorando y todo lo demás. Gracias a Dios y a ustedes también por sus oraciones. Y pues aquí andamos en la home goods, andaba con la señora Rita en otra home goods diferente y tienen más calabazas. Lo que tiene la home goods es que no todas tienen las suficientes cantidades o lo mismo. Así que a veces si quieren una cosa tienen que andar en otra home goods a ver si encuentran. Por ejemplo, yo encontré tres vasos, pero no encontré el cuarto. Así que no los compré porque dije no, pues qué chiste. O compro dos o compro cuatro, pero mejor dije no, pues ya no. En realidad la verdad ya no me salen muchas ganas ahorita de comprar muchas cosas para ser honesta. Porque pues a veces cuando pasan cosas así tan serias, uno como reevalúa lo que uno ha estado haciendo. Y en realidad pues quiero concentrarme más en divertirme y despejarme un poquito cuando viene solamente la señora Rita. Pero no en otros días ya. Así que solamente voy a salir cuando ella venga. Ya no voy a andar así mucho. Como que quiero hacer otras cosas en mi casa. Quiero enseñarles otras cosas también. Y tal vez salir más en cámara. No sé. Como ustedes me lo piden siempre. Y aunque salga así chimoltrufia como sea. Yo sé que ustedes siempre me aceptan así como soy. Y pues aquí miren estas preciosuras de alcurnia. ¿A poco no? No compré ni una de estas porque ya casi tengo unas parecidas. Que en realidad no sé ni si voy a utilizar las que tengo en mi garage. Porque fíjense que mi garage está todo patas para arriba. Porque desde que movimos el carro de ahí. Y desde que movimos toda la decoración. Como que se atrancó todo ahí. Que no se puede ni meter. Así que vamos a hacerlo pero poco a poco. Porque ahorita como les digo. Pasaron cosas que nos detuvieron de todo eso. Así que no sé si vaya a utilizar toda esa decoración. O alguna de las decoraciones de mi garage. Pero lo que sí sé es que voy a utilizar lo que ya tenía aquí en mi sala. Que estaba toda cubierta de decoración del otoño. Así que ya les hice bastantes videitos. Y les hice más que están pendientes. Así que pues agárrense porque vienen muchos videos de decoración y eso. Pero como les digo pues ya estoy como casi un poquito lista. Para empezar a grabarlo de navidad. No sé. ¿What? ¿Eres trampas de Phoenix tan temprano? Pero déjenme decirles. Se viene más pronto que canta un gallo. Kikiriki. Así que hay que preparar todo con tiempo. Y como les digo estoy revalvando de no poner a lo mejor mucho. Como tantas cosas para la navidad. Solamente unas áreas. No sé. Hacer más estilo tipo vlogs. No sé cómo le voy a hacer. Pero hay a ver. Dios dirá lo que yo les brinde. Lo que yo traiga a mi canal. Y espero que lo disfruten igualmente. Que cuando vamos de compras. Y pues cositas así. ¿No? En lo que yo ande. Miren esas blanco con dorado. Qué preciosuras están. Lo único que siento como que a veces como que se pueden despintarlo el color dorado. No estoy segura. Y miren la señora Rita se encontró este bañito hermoso. Que es como para poner en el baño. Y aquí se me chispoteó. Puse este clip acá. Debería de haber estado en el último clip. Pero ni modo del video. Pero mi mamá aquí comiéndose su enceradota. Y yo también. Y mi hijo y yo después. Y ella fuimos a la Nari Naina. Y andaba buscando plantitas él. Porque a él le gustan mucho las plantas. Y pues le compré unas plantitas. Y luego mi mamá también andaba viendo aquí que las calabacitas. Y pues fíjense. Estos son los momentos que siempre son nuestro tesoro. Y atesoramos siempre. Así que disfruten la vida. Disfruten sus días. No se preocupen tanto de la decoración. Que no está perfecto todo. Que los invitados. Que lo que sea. Lo que importa es estar juntos. Y estar sanos y salvos. Esta es la yarda de mi mamá. Aquí enfrente de su casa. Como vieron ya antes la conocían. Pero ahí les puse un poquito sus elefantes y cosas. Estos son carrot cake. ¿Cómo se llaman? De estos cupcakes. Y también estos scones. O scones que se le llaman. La reina de Inglaterra. Pero estos son de la reina aquí de mi casa. Que soy yo. Y pues como vieron esa mesa decorativa. Si no la han visto. Vayan a verla. Está de alcurnia. Y pues aquí les voy a dejar otra vez. Un poquito para que disfruten con música. La decoración. Muchas gracias. Las quiero mucho. Gracias por su apoyo. Y sobre todo su amistad. Y sus oraciones. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!